Bueno, dentro de todo la consideramos positiva, o sea, sabemos que ya hay un compromiso del gobierno de la provincia por intermedio de la Autoridad Metropolitana de Tamporte, quien está haciendo los procedimientos correspondientes en cuanto al secuestro de estas unidades que prestan un servicio con una aplicación ilegal, pero bueno, necesitamos un poco más, es lo que le decíamos recién al Secretario de Gobierno, y nosotros necesitamos no solamente una manifestación de parte de la EMT, sino también del gobierno de la provincia, en la cual manifieste el compromiso de seguir combatiendo estas aplicaciones ilegales para transmitirle tranquilidad a los compañeros que están muy preocupados después de la semana pasada que salieron a manifestar en los medios de comunicación ejecutivos de esta aplicación, así que nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir acompañando al gobierno, consideramos que es positivo, aparte la idea de formar una mesa de trabajo también para nosotros satisfactorio, que podamos poder transmitirle que estén presentes todos los compañeros, porque algunos no pueden ingresar por ahí a ciertas reuniones, pero vamos a trabajar para que así sea, y podamos todos volcar la problemática que tenemos. Creo que ahora el punto inicial nuestro es las aplicaciones ilegales, pero venimos nosotros con alguna falencia, y también le hemos pedido al gobierno que también le acerque recursos más importantes en cuanto a la Autoridad Metropolitana de Tamporte para poder trabajar más amplio, teniendo en cuenta que la palabra lo hice, ellos comienzan como una autoridad, un organismo metropolitano nada más, hoy en día después de la desaparición de la Secretaría de Gobierno de Tamporte, o sea, abarcan toda la provincia, y con 39 inspectores es imposible hacer un control, o sea, que sea efectivo, y para nosotros hoy en día, más allá de la ilegalidad que tenemos, más allá de los remises legales que nos levantan pasajeros en la calle, estamos hablando hoy en día de una pelea con un monstruo, como estas son las aplicaciones ilegales que están en todo el mundo, y en muchos lugares han hecho desaparecer el transporte formal que había en esos lugares, y se quedaron después prácticamente con toda una plaza del traslado de pasajeros, y eso no queremos que ocurra, debido a que hay entre 5.000 y 6.000 compañeros que estarían en peligro de su riesgo de trabajo, su fuente de ingresos para toda la familia, así que esa es la preocupación que nosotros tenemos, es de luchar con un monto que no le vamos a permitir que le sea tan fácil ingresar. Nosotros ya mañana vamos a tener todo un petitorio en forma conjunto de las instituciones en que hemos estado participando ahora, así que se lo vamos a acercar mañana para que quede plasmado ya el pedido que nosotros hacemos, que ya se lo manifestamos oralmente, pero bueno, que lo vamos a dejar asentado mañana por mesa de entrada por escrito.